Hola a todos, soy DonPJC y esto es Playstation 4 vs Xbox One Y bueno, estáis viendo ya ahí los distintos apartados Y vamos a ir de apartado en apartado y tiro porque me ha tocado Digo, de apartado en apartado y dándole los puntos a la consola que gane en cada apartado Así que el primer apartado es características técnicas En este apartado pues el punto es para Playstation 4 ¿Por qué? Bueno, pues porque tiene una RAM mejor que Xbox One En lo demás como ya estáis viendo ahí en el vídeo supongo Es mejor en la RAM y esto hace que la Playstation 4 tenga un 50% Más de potencia en la ejecución gráfica frente a la Xbox One Así que está estupendo El siguiente apartado es la segunda mano En este apartado también se lleva el punto Playstation 4 Pues la segunda mano de Playstation 4 es igual que la de la Playstation 3 Y la Playstation 2 y las anteriores Exactamente igual, tú le dejas el juego a un amigo o a un desconocido Porque se lo has vendido y el que se hace con el juego puede jugarlo cuantas veces quiera Y cuando se lo pase puede revenderlo si quiere Siendo así de tercera mano En cambio la Xbox One no permite esa tercera mano por decirlo de alguna manera Solo segunda mano O sea, a ti te han pasado un juego de segunda mano Y tú puedes jugarlo y además tienes que tener Al que te vende el juego en Xbox One como amigo Y con una antigüedad superior a 30 días Entonces ya podrás jugar y te quedará siempre con el juego Porque ya después no lo podrás vender Así que el punto decisivo es para Playstation 4 El siguiente apartado es conexión a internet Y bueno, la conexión a internet El punto también se lo lleva Playstation 4 Ya que la conexión a internet No es obligatoria en la Playstation 4 Solamente para jugar a los juegos online Y ya está En cambio Xbox One Pues necesita tener cada 24 horas O sea, tener cada 24 horas internet Ya que si no tienes internet No podrás jugar a ningún juego Aunque ese juego no tenga multijugador No podrás jugar En cambio si podrás ver la tele O ver yo que sé Una película en el Blu-ray de la consola Pero jugar no Así que necesita actualizaciones diarias Cada 24 horas necesita tener internet Así que si te la llevas de viaje al pueblo Pues seguramente no podrás jugar Y será un bulto más El siguiente apartado es el precio Y en este apartado Y en este apartado tengo que decir que la Playstation 4 vuelve a ganar Ya que la Playstation 4 cuesta 400 euros En cambio la Xbox One cuesta 100 euros más No 50 ni 20 100 euros más Que es una gran diferencia Así que punto decisivo para Playstation 4 El siguiente apartado y último es el lanzamiento de la consola Bien, este punto se lo tenemos que dar a Xbox One Ya que la Xbox saldrá en noviembre de 2013 En cambio la Playstation 4 saldrá un mes más tarde En navidades Vamos, en diciembre de este año De 2013 Así que aquí ya veréis las conclusiones finales Espero que os haya gustado Podéis como siempre dar un like O suscribiros si os gustan los demás vídeos Y como siempre hasta más ver Adiós ¡Gracias!